Hola, soy Javi, batería Zenobia. Quería recordaros que el próximo 24 de enero estaremos presentando nuestro último trabajo Supernova en la Sala World de Madrid. Contaremos también con la presencia de otras tres grandísimas bandas, como son San Telmo, La Tribu y Regreso. Recordaros también que a la entrada habrá una recogida de alimentos no perecereos para la gente más necesitada y así podemos demostrar que la gente del rock somos gente solidaria. Desde aquí te animo a que apoyes la recogida de alimentos y de que apoyes sobre todo la música en directo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!